¡Suscríbete! Es un baile y se baila de la noche Cuando tiras pa'lacé, Si los tiras pa'lacé Los tiras pa'lacé Los tiras pa'lacé Y ahora sí, con ese oído y vueltos familia Vamos a llegar a la noche Eso, adelante vamos A trispí ¡Otra vez para atrás! 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 ¡Otra vez para atrás!